Esta noche me acompaña el presidente electo de Cortázar, Mauricio Estefanía, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio informativo, a esta casa que es Expresa TV. Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido. Muchísimas gracias, Víctor. Estamos muy bien, pues aquí visitándolos un ratito. Gracias por la invitación. Pues estamos a sus órdenes, ya saben. Pues para que platiques, Mauricio, un triunfo, un triunfo el que tienes para Cortázar. La primera vez que Cortázar va a ser gobernado por Movimiento Ciudadano. ¿Cómo te sientes, Mauricio? Muy contento, muy contento porque la gente eligió, hicieron un cambio ellos. Fue el pueblo el que nos ayudó a este sueño que nosotros estamos tratando de realizar, pues con toda la ayuda de ustedes. Así es. Estábamos ahorita platicando detrás de cámara, antes de entrar al aire, la cantidad de votos que te favorecieron, 17 mil votos los que los cortazarenses te entregaron una diferencia de aproximadamente 7 mil votos contra Acción Nacional, que es el partido que actualmente está gobernando. Esto, ¿qué te dice, Mauricio? Pues nos comentan con lo que están haciendo las votaciones, es que realmente la gente ya quería un cambio, quería algo nuevo, algo distinto. Ya seis años de lo mismo, el mismo gobierno, ya querían un cambio y pues nosotros nos dieron la oportunidad ahorita, nos están dando la oportunidad de seguir trabajando, ya lo habíamos hecho en el 2015, 2018, y créeme que es lo que quiere que la gente regrese. Así es. Estás pues ya prácticamente a unos meses, un par de meses será en el mes de octubre, cuando tomes protesta como presidente municipal. ¿Ya has pensado qué vas a hacer en el primer día, una vez que ya pase la euforia y que ya te tomes protesta? ¿Qué será lo primero que haga Mauricio como alcalde? Pues, más que nada, ver por dónde vamos a empezar. Empezar a planear. Yo soy administrador, yo estudié licenciatura en Administración de Empresas y lo primero es planear. ¿Para qué? Para después empezar a controlar, a dirigir, a empezar a buscar qué es lo más importante, cuál es la solución, qué es lo que más surge. Eso es lo que nosotros vamos a empezar a ver. Solo no puedo, voy a estar con todo mi equipo, con todo el gabinete, con todo lo que vienen siendo los regidores. Entonces, vamos a empezar a hacer alianzas para que podamos llevar a Cortázar a un rumbo diferente. Así es, Mauricio. Hay temas importantes para el municipio de Cortázar, por supuesto, y creo que el que más adolece a todo el estado de Guanajuato es la seguridad. ¿Has pensado cómo será el manejo de la seguridad ahí en Cortázar? Pues, más que nada, vamos a empezar con dos temas. Primero, el tema de las cámaras y el segundo, el tema de los policías. Como lo decía en campaña, queremos tener más policías para Cortázar. Ahorita tenemos un número muy bajo de policías y necesitamos aumentarlo. Queremos ver las estrategias que más adecuen a lo que viene siendo la prevención del delito para también empezar nosotros a tener presencia y que la gente empiece a ver que se está trabajando. Correcto. Otro tema que también le preocupa a los cortazarenses es el medio ambiente. Sí, sí, sí. Embonando y empatando con la parte de la infraestructura. ¿Hay algún proyecto que ya hayas pensado? Normalmente, y te lo platico porque muchos alcaldes como que visualizan tener un proyecto, una magna obra, como le dicen ellos. ¿Tú ya pensaste cuál podría ser tu magna obra para Cortázar? Pues, todavía no. La verdad que hay muchos temas pendientes. Empezar por poco y después mucho. Y créanme que sí se me han acercado muchas personas para darme muchos puntos, porque sí, el tema del ambiente es muy difícil. Como lo decíamos, el tema del agua. Ahorita no hay agua. Hay que empezar a ver qué es lo que vamos a trabajar con Jumapac. Y también empezar a ver también con lo que viene siendo la infraestructura, que hace falta muchas calles en varias comunidades. También hace falta lo que es su luz, su drenaje. Entonces, es lo que queremos ir empezando. ¿Para qué? Para que los beneficios sean los cortazarenses. Así es. Oye, y justamente cuando hay un cambio de administración, normalmente cuando vienen del mismo partido no hay muchos cambios. Pero cuando ya son de dos partidos diferentes, normalmente, y eso es natural, que hayan cambios. ¿Habrá cambios en las diferentes direcciones? ¿Ya estarás más o menos pensando los perfiles? ¿Ya tienes más o menos definido como quién podría estar en cada dirección? ¿O les darás la oportunidad a los que están ahorita de permanecer? ¿Cuál ha sido tu visión, Mauricio? Pues, una de las cosas que me ha exigido el pueblo de Cortazar es nadie, nadie de los que están actualmente quieren que se queden. Entonces, vamos a pensarlo, vamos a estar trabajando para ello. Como le decíamos, también nosotros tenemos a nuestra gente, ya estuvimos ahorita viendo las direcciones que tocan y cuáles son los perfiles mejores para poderlos meter en ese puesto, porque realmente lo que necesitamos ahorita es que el mejor sea el que desempeñe un buen trabajo. ¿Por qué? Eso va a hablar del presidente y queremos que este presidente nos quede muy bien. Así es. Y también me gustaría preguntarte cómo te sientes ahora sí que en un legado, porque hay que decirlo, y con mucho respeto, tu papá, que en paz descanse, fue muy querido dentro de Cortazar, estuvo al frente también, ahora te toca a ti. ¿Cómo sientes esa responsabilidad o cómo te sientes de que la gente diga votamos por Mauricio Estefanía, por sus capacidades, pero también porque hay una historia detrás de ti? Claro, pues me siento con mucho compromiso, créanme que lo que quiero hacer es que el día de mañana me recuerden con mi papá. Sé desde el primer momento en que elegí estar en este camino que me iban a medir con la misma vara con la que mi papá fue medido, entonces créanme que quiero que esa vara el día de mañana me quede corta, más no larga. Y créanme que esto lo voy a hacer primero día con día, poner un proyecto de corto y mediano y largo plazo para que así nos podamos nosotros enfocar a lo que es el objetivo. Un objetivo de un buen trabajo, en tres años. Correcto, Mauricio. Y en la parte de la generación de empleos, en la parte de las empresas, ¿habrá acercamiento con las empresas o con las que ya están? ¿Habrá también acercamiento? Claro, claro. Lo que queremos es que Cortazar crezca, queremos que también la economía se mueva, que sea más fluido y que Cortazar realmente también sea un punto de interés para nuevas empresas que quieran venir a invertir al municipio. Es lo que queremos reactivar otra vez lo que viene siendo la economía de Cortazar para que el día de mañana los cortazarensis también tengan un poquito más de dinero en sus bolsillos y así pueda haber una competitividad entre las empresas para ver quién son los que pagan mejor, que es lo que queremos hacer, que los sueldos suban, crezcan y que también es lo que ustedes, digo, que lo que ellos puedan hacer también con su dinero para beneficiar a sus familias. Así es. Pues ahí hay un compromiso y hay una responsabilidad muy grande ahí en Cortazar. Un tema que fue muy polémico, Mauricio, ahorita que me estoy acordando, tuvimos la oportunidad de saludarnos y de ser parte de la moderación del debate y se hablaba, y que fue incluso hasta el tema de redes sociales, la parte del jardín y toda esta parte del embellecimiento. ¿Hay proyecto para ese embellecimiento? Sí, claro. Vamos a hacer un jardín diferente, queremos nosotros invertirle para que tenga otra vista. ahorita ya le dieron una pequeña acomodadita a los del actual gobierno, pero créanme que necesitamos un poquito más. Necesitamos que ese jardín como Cortazar, que es nuestro emblema, queremos nosotros preguntarles a todos los cortazarenses qué es lo que quieren, si lo que quieren con una opción o dos para poderlo modificar y así que también digan que ese jardín es lo que les gustó, lo que la mayoría escogió para que cambie, cambie esa imagen. Acabas de decir algo importante, preguntarle a la gente. ¿Mauricio Estefanía será un presidente cercano a los ciudadanos? Claro, claro. Créeme que ahorita lo que queremos es pues tener todo el acercamiento con los ciudadanos, como lo hacía mi papá, como repetías, el legado, el legado continúa. Ahorita, desde el día uno, hemos estado con mucho acercamiento con ellos. El día lunes me invitaron a comer, hubo un pequeño tren en Facebook donde pedía a la gente que si ganaba Mauricio Estefanía regalaban tortas, regalaban tacos, muchas cosas, hasta una cesárea. Y créeme que lo que ahorita estoy haciendo es cuando los comerciantes están dando las cosas, me acerco con la gente y pues la gente está muy emocionada, muy contenta. Parece que Cortázar está de fiesta porque realmente ellos son los que eligieron a su gobernante. Hoy sí ganó la democracia. Oye, Mauricio, y además hay que decirlo, Movimiento Ciudadano, un partido no es nuevo, pero sí ha tenido un impulso importante, al menos durante esta campaña electoral y que sean solamente dos municipios en el estado de Guanajuato donde esté Movimiento Ciudadano encabezándolo. ¿Qué te hace pensar? Pues primero, antes que nada, le agradezco muchísimo a Movimiento Ciudadano por la oportunidad. Créeme que el proyecto es muy joven, tengo 29 años, ahorita pues prácticamente tengo muchas cosas que quiero agregarle al municipio y pues gracias al partido ahorita lo vamos a poder hacer y pues dentro de lo que cabe pues Cortázar y Moroleón que ahorita somos los municipios que encabezan Movimiento Ciudadano. Queremos que el día de mañana seamos una ciudad modelo o ciudades modelo para que el día de mañana no nada más sean estos municipios los que gobiernen, sino muchos, los demás también para empezar a jalar. Que vean las personas que Movimiento Ciudadano tienen muchas propuestas muy buenas desde arriba hasta abajo. Oye, ¿ha habido alguna llamada o algo de la dirigencia estatal o de la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano? Sí, 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 ya empezaron las pláticas ahorita primero con la estatal, ya con la nacional vamos a ir viendo porque tenemos ahí varios contactos, nos quieren buscar, pero pues necesitamos ahorita ver los tiempos porque pues ahorita fue encascada todas las elecciones, todos o algunos quedaron, entonces créeme que es lo que vamos a empezar a ver, ¿para qué? para antes de llegar al 10 de octubre podría tener amarrado una idea, un camino para donde vamos a ir todos dirigidos. Correcto, porque sí hay que decirlo, Movimiento Ciudadano, bueno, es cabeza en Cortazar, pero aquí en Celaya quedó como tercera fuerza política, Movimiento Ciudadano ha tenido un impulso importante y que bueno, como bien lo mencionas, son dos los municipios, pero que estarán marcando esa diferencia que fue con lo que estuvieron haciendo campaña, ¿no? Sí. Somos un partido diferente, vamos a hacer las cosas diferente y en esa cuestión diferente ¿qué será el distintivo de Mauricio Estefanía dentro de su gobierno? ¿Qué consideras que te va a hacer diferente a cualquier otro que pudo haber ganado? Pues el trabajar, el trabajar, el estar ahí diario, el día con día y pues el acercamiento con las personas como lo que venimos diciendo. Yo soy de las ideas que son nuevas, ahorita pues muchos me dieron la oportunidad por la juventud, fue lo que me decían cuando estábamos recorriendo casa por casa. Vamos a darle la oportunidad a lo nuevo porque son diferentes ideas las que tienen, entonces tenemos muchísimas cosas por delante, mucho que trabajar y pues ahorita los siguientes tres años van a ser, yo siento que el comienzo. Así es, ese será el comienzo y bueno, el compromiso porque pues ahora tienes la posibilidad o tienen la posibilidad los alcaldes de poderse reelegir y bueno, esta será tu primera, tu primera entrada y ya veremos qué pasa en los próximos tres años. Sí, primero hay que trabajar, primero hay que tener la oportunidad ahorita como lo tuvimos en la mesa y hay que estar día con día porque si realmente no podemos hablar ahorita de decir, ah, lo que va a pasar dentro de tres años realmente no sabemos ni lo que va a pasar el día de mañana, entonces queremos ahorita trabajar primero lo primero con todas las necesidades de los cortazarenses para que el día de mañana ya ellos dirán, vamos a preguntarles de nuevo para que también ellos opinen o si quieren que sigan el mismo alcalde que en ese caso sería yo o si quieren algo distinto. Oye, Mauricio, y en ese sentido del trabajar, dices, yo tengo la intención de trabajar, pero eres prácticamente un municipio en una isla rodeado en este momento de Morena porque bueno, en toda la región, Celaya, Villagrán, Jaral del Progreso, Salvatierra, toda esta zona la ganó Morena y bueno, el gobierno estatal permanece siendo pan. ¿Cómo será esa relación de Mauricio Estefanía con el Estado y con la Federación? ¿Ya has pensado cómo será tu postura? ¿Serás un alcalde conciliador? ¿Serás un alcalde que busque al Estado? ¿O serás un presidente municipal que dice nosotros nos rascamos con nuestras propias uñas? No, al contrario, yo soy empresario, yo soy de negociar y pues más que nada también soy ciudadano entonces lo que quiero es que cuando entre a la presidencia se quiten los colores, se quiten los colores, vamos a negociar por todos los cortazarenses, créanme que pues yo voy a ser la primera persona que negocié por ellos y lo que queremos es que los beneficiados sean ellos. Queremos que Cortazar crezca, estamos a un lado del corredor industrial y queremos que realmente como les decía que la economía mejore, que los cortazarenses tengan la oportunidad del día de mañana poder salir adelante y pues sí, o sea, quitarnos los colores frente al Estado, frente a la Nación porque pues realmente podemos apoyarnos, yo soy de los que trabajando juntos podemos ganar todos. Correcto. Mauricio Estefanía, antes de concluir esta entrevista, pues me gustaría que le dieras ahora así que a la gente tu primer mensaje a través de la televisión ya como alcalde electo para el ciclo 2024-2027. ¿Qué le tienes que decir a los cortazarenses? Porque digo, no es guayabazo, pero aquí en la señal de Expresa TV llega Cortazar, tenemos mucha gente que nos escribe en Cortazar y sé que en este momento están viéndote, te están escuchando, ¿qué les dirías como este primer mensaje ya como presidente electo de Cortazar? Pues más que nada quiero agradecerles muchísimo la oportunidad, vamos a estar trabajando día con día, créanme que queremos hacer las cosas bien y vamos a hacerlo por ustedes, por el legado que estábamos hablando en minutos pasados, entonces queremos hacer las cosas bien para que ustedes sean los beneficiados. Créanme que les agradezco muchísimo, voy a estar todos los días en presidencia para que me busquen, para que vean las necesidades de uno por uno y también en conjunto, entonces vamos a echarle muchísimas ganas y todo, todo, todo para adelante, Víctor. Mauricio Estefanía, presidente electo de Cortazar, yo te agradezco mucho y que bueno, que sea la primera de muchas visitas por acá. Ya saben. Aquí como les hemos dicho a todos en su momento, las cámaras y los micrófonos de Expreso TV siempre están abiertas para lo que venga, para la toma de protesta, para los informes, para los avances, para todo, están aquí los micrófonos y las puertas abiertas. Sí, sí, gracias, ya saben, igual Cortazar está a su casa, cuando gusten, para todos los de Expreso TV también, para que nos sigan buscando. Vamos a seguir haciendo muy buen trabajo y vamos a estar todos juntos, van a ver.